Hola, ¿qué tal? Soy el Patón Basile, boxeador peso pesado y orgulloso de representar al Club Camioneros y al Sindicato, con una gran trayectoria en el campo profesional. Hola, soy Hernana Pons, boxeadora amateur. Hola compañeros, para los que no me conocen, soy Alessi Broggi, boxeadora profesional del Club Camioneros, trabajo para GL1, soy acompañante en la rama de agua y gaseosa. ¿Cómo fueron sus inicios en el boxeo? Mis inicios en el boxeo fueron a los 15 años, tenía que hacer algún deporte, lo único que me gustaba era el boxeo, empecé, a los pocos meses me dijeron para hacer una exhibición, la hice y sentí lo que se sentía, estar arriba de un ring, adrenalina y hasta el día de hoy no paré. Mis inicios en el boxeo empezaron hace 6 años más o menos, empecé como un deporte para estar un poco mejor y bueno, viendo a los chicos cómo aguanteaban todo, me planteé por qué no, por qué no arrancar y bueno, de a poco se me fue metiendo en el cuerpo y bueno, ahora tomo, se me hizo una forma de vida, digamos. ¿Cómo llegaron a representar al Club Camioneros? Llegué a competir en el club porque mi papá es trabajador de la rama de Corralón de la empresa Nuevo Basamento y Epi Martínez me convocó para formar parte del equipo amateur. Empecé a competir para el club hace algo de 4 años, cuando nos dimos cuenta que podríamos ser llevados por el club por estar en la rama de agua graciosa, bueno, de ahí comenzó todo algo muy bonito que todavía estamos viviendo. ¿Cuál es la pelea que más recuerdan y por qué? La pelea que más recuerdo fue cuando Camioneros organizó un evento en Bragados que gané por no cabo en el primer minuto del cuarto round. Mi mejor pelea, la pelea que más me lleva es una que creo que fue mi última, mi anteúltima pelea amateur, que fue una de las últimas que tuve de mi equipo técnico completo porque después de ahí falleció uno de mis técnicos, entonces más allá de que hemos ganado y fue muy buena pelea, la recuerdo más por eso porque fue una de las últimas peleas que tuve de cuerpo técnico completo. ¿Cuáles son tus objetivos que se plantean a futuro? Los objetivos que me planteo en mi carrera son debutar como profesional, ser campeona mundial y llevar la camiseta de Camioneros bien alta. Mis objetivos a futuro son poder llegar a competir nuevamente y bueno, llegar a competir por algún título que es lo que soñamos siempre. ¿Qué significa el club Camioneros para ustedes? El club Camioneros significa para mí mi segunda familia, que gracias a Pablo, a Hugo Moyano, al secretario de Deportes Pablo Campomor, al coordinador del equipo amateur de Martínez y a todos los que forman esta gran familia podemos cumplir nuestros anhelos deportivos. Y el club, el club para mí significa mucho porque fue un gran apoyo para toda mi carrera, para mi gran parte de la carrera que vengo haciendo fue gracias a ellos y bueno, le debo todo al club, a Pablo, a Hugo, que siempre nos representaron.